Tengo tres detentas. No me fue. Sí, ¿qué es? ¿Por qué también? Aquí tres detentas. ¿Puedes? 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 Y aquí, tres detentas, por favor. ¿Puedes? 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 Ok. Igual hacemos izquierda, derecha. ¿Ele está con cuatro pies? ¿Puedes? 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 Cuando la pelota se viene con la punta. ¿Equí está este, por favor? El pierdo es la punta. Cuando voy a desigar, no hay nada. ¿Va a tocar en la línea en la parte? En la recogida. ¿Quieres tirar, soltar, soltar y lanzar algo en el centro? ¿Cuánto varía de hacer? Aquí tenemos más tiempo. ¿Cuál es la última? ¿Cambiante? ¿Tienes necesarias de... No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!